La estrella con su máximo esplendor fue la señal que guiaría a los reyes magos, donde estaría el Mesías, llamado Jesús, el Hijo de Dios. María y José, sus padres, se encontraban en un pesebre en la ciudad de Belén. Así lo describen las santas escrituras, el nacimiento del Salvador del mundo, Cristo. Llegó la época tan esperada para todos los fieles creyentes del nacimiento de Jesús, como es tradición que data desde el siglo XVII, que fue traída a Guatemala por el santo hermano Pedro de Ventancur. Para realizar los pesebres se necesita hacer rin de colores, viruta, ranchitos, musgo y personajes de barro. Algunos realizan nacimientos gigantes como el que se encuentra en la iglesia de la Merced, ubicada en la quinta calle 11-57 de la zona 1 capitalina, con piezas de 1.50 metros. Los visitantes llegan a apreciar las piezas y a sacarse una fotografía familiar con el nacimiento. Recordemos que es la época para compartir con nuestro prójimo y dejar que Jesús nazca en nuestros corazones. Para DCA TV informó Noé Pérez.